¡Charlie! ¡Charlie! ¡Espérame! ¿Qué tan lejos está, Garface? Nos falta poco. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Chi! ¿Ya estás sin aliento y aún no inicia la diversión? ¡Charlie! Tengo un mal presentimiento al respecto. Relájate. Lo tengo todo bajo control. Muchachos, hemos llegado. ¡No hay red! Debe estar atrás. ¡Vayan a ver! ¡Ven! ¿Intentas matarme de un susto? ¡No te preocupes, amigo! ¡Ya estás muerto! ¡Its! ¡Ven aquí! Te voy a leer la fortuna. Veo que harás un largo, largo viaje. Sí, con una correa corta. Estás en el asiento equivocado. ¡Muévete! ¡Carface! Esa no es forma de tratar a los clientes. Red, quiero que conozcas a un par de amigos. Charlie Barkin y Chicha Ford. Bienvenidos. Espera, espera. ¿Cómo pudo? Red lo ve y lo sabe todo. ¿Hay gatos por aquí o qué? ¿Gatos? ¡Oh, por Dios! ¡No! Ellos vienen a hacer unas compras. Carface dice que tienes unos collares especiales. ¿Collares? ¡Oh, sí! Estarán de moda muy pronto. Tomen. Disfruten. ¿Cuál es el truco, viejo? Sin trucos. Los amigos de Carface son también los míos. Los collares solo servirán hasta el ocaso mañana. Después serán, digamos, insustanciales de nuevo. Para entonces, Sasha me adorará. ¡Oh! Talla perfecta. Se siente bien ser de carne de nuevo, Ichi. ¡Reinfestado de nuevo! ¡Una, compájense! No se olviden. Mañana, en el ocaso. ¡Ya, nada! Oye, Red. ¿Te debo una? Ya lo creo. Me debes una. ¡Los engañamos! Cuando tengamos la trompeta, podremos abrir cualquier bóveda o caja fuerte en el mundo. ¡Silencio! ¡Silencio! No te entrené para ese nivel de maldad. Tienes mucho que aprender. Jajaja. ¡Sí! No te entrené porque no hay más. No te entrené para hacer nada. No te entrené para ese nivel de maldad. No te entrené para quéまた tener toda el 29. No te Co constitution aquí. No te lo deo a cabo. No te entreno. No te telίζen. No te entrené para él. Gracias.